Entre más de 10.000 proyectos a nivel nacional, el Grupo de Caballería Mecanizado Nº 1, General José Miguel Silva Plazas, de la Primera Brigada, con su proyecto Mi Colombia Verde, en la categoría Guardianes del Lago y del Suelo, es semipenalista en la premiación vivo del periódico El Espectador. Decirles que el Ejército Nacional, en su línea estratégica de conservación del medio ambiente, tenemos el Plan Artemisa y en el cual estamos comprometidos todos los soldados de la Primera Brigada del Ejército y del Departamento de Boyacá. Mi Colombia Verde, con la que participan los soldados de la Primera Brigada, tiene como objetivo la conservación de los diferentes componentes ambientales en la lucha contra las principales amenazas que pretenden atentar contra los ecosistemas en la jurisdicción de Boyacá. ¿Qué significa este reconocimiento para la unidad? Para nosotros, como unidad táctica, es de gran alegría el reconocimiento de llegar a la semifinal de tan importante premio, ya que se nos reconoce la harta labor realizada en Pro del Medio Ambiente, donde nuestros soldados inspiran con su ejemplo a la comunidad a cuidar nuestros recursos naturales. Alrededor del Departamento de Boyacá, la Primera Brigada ha acompañado a la comunidad en el trabajo por el rescate, de preservación, cuidado y fomento de la apropiación de los recursos naturales en la jurisdicción. El trabajo desarrollado a la fecha por nuestra unidad y por nuestros soldados de caballería, se viene enfocando en cinco motores de pérdida de la biodiversidad desde el 2018, cambios en el uso del suelo, es decir, afectación directa por la agricultura indiscriminada. Mi Colombia Verde es un proyecto que a mediano plazo tiene como objetivo generar buenas prácticas de cuidado y protección, que permite también un desarrollo social y económico en la región. Es un proyecto que viene creciendo con entusiasmo y dedicación. Ahora podemos también decir que tenemos un vivero en nuestra unidad táctica con una capacidad de 30.000 árboles sin germinación, para poder seguir el pro de la conservación del medio ambiente. Por ahora, mi Colombia Verde proyecto de la Primera Brigada del Ejército Nacional está entre los 32 semifinalistas del Premio Vivo del Espectador.